El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, fue trasladado a su vivienda en el residencial Los Robles desde la medianoche del domingo, pero la alcaldía continúa intervenida por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Fuentes de la municipalidad indicaron a Confidencial que el secretario político municipal del Frente Sandinista, Raimundo Membreño, es quien está al frente de la alcaldía, en lugar de la vicealcaldesa Esperancita Núñez, a quien no se le ha visto por el lugar. La investigación en contra del alcalde López se debe a un faltante de 10 mil dólares de la alcaldía. Sin embargo, las fuentes de la municipalidad aseguran que la raíz de este asunto es una pugna entre la militancia del Frente Sandinista en Rivas para evitar que López se postulara nuevamente como candidato a alcalde para un cuarto periodo consecutivo. Una comisión internacional de parlamentarios, activistas sociales y defensores de derechos humanos de seis países latinoamericanos intentará ingresar a Nicaragua este viernes 8 de julio para verificar las condiciones de los más de 180 presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La comitiva está integrada por diputados y activistas de Argentina, Costa Rica, México, Brasil, República Dominicana y Panamá. Ellos encabezarán una caravana que saldrá de San José, Costa Rica, hacia la frontera de Peñas Blancas, en Nicaragua. El programa esta noche conversó con dos integrantes argentinos de la comisión, la parlamentaria Luciana Echevarria y el activista Mariano Rosas, quienes coinciden en que el modelo del gobierno de Ortega y su esposa no debe considerarse de izquierda, socialista o antiimperialista. No consideramos que lo que hay en Nicaragua sea un gobierno ni de izquierda, ni socialista, ni antiimperialista, por su orientación económica. La Organización Mundial de la Salud dijo este jueves que los casos de viruela del mono aumentaron un 77% en una semana y que se han reportado dos nuevas muertes, lo que eleva a tres el número de decesos en el mundo desde que se informó de este brote en mayo pasado. En total, los casos confirmados de la enfermedad se elevan ahora a 6.000 en 59 países, indicó la organización en su último informe epidemiológico. Este brote preocupa porque es la primera vez que esta enfermedad, que se contagia por un contacto íntimo o muy cercano, se ha visto fuera de la región de África Occidental o Central, donde es endémica. La OMS convocó a su comité de emergencia el próximo 18 de julio para que analice la evolución de esta enfermedad y recomiende si se debe mantener el nivel de riesgo moderado o debe ser declarada una emergencia sanitaria internacional, como la COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson aseguró este jueves a sus ministros que el gobierno no buscará ahora implementar nuevas políticas ni introducirá grandes cambios de dirección en su etapa interina tras haber anunciado su dimisión tras casi tres años de mandato. Según detalló un comunicado divulgado por Downing Street, el Ejecutivo se centrará ahora en la agenda por la que este gobierno fue elegido. El primer ministro inauguró el Consejo de Ministros, dando la bienvenida a aquellos que regresaron a él o se unieron a él por primera vez, señaló la nota del gobierno en referencia a los nombramientos de nuevos ministros anunciados por Johnson antes incluso de presentar su dimisión. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.